Tengo que cargar BTC y curar a Tifa ya Cura normal en Tifa Ha entrado justo a tiempo Ahora a ver si le cargan el límite a Tifa Límite cargado con Tifa Vamos a hacerlo No voy a esperar ni a tener la barra de vulnerabilidad Golpe de delfín Espero que entre De hecho ha fallado entero porque Sephiroth está arriba Lo he tirado como la... No, 4300, así que ha impactado el ataque final Ha impactado al menos el ataque final Tengo alguna curación más Solo me queda un Turbo Ether, no puedo curar a Barret con objetos Así que Me voy a sentir la habilidad para perder el focus de Barret Y con Barret voy a hacer que se curase el mismo Tifa fuera de combate Vale, Barret, curate Cura más Ah, una cuenta atrás Una cuenta atrás Tengo que matarlo ya Al final de las cuentas de atrás suelen tirar Pero me muerdo o algo Ángel de Aspirado, me muero Me muero, ese es el... Ese es el ataque de... No puedo decirlo No puedo decirlo porque ese spoiler de otro juego Pero el que lo sabe, lo sabe Ángel de Aspirado es el ataque de... Eh, que nadie lo diga Enemigo vencido Sephiroth Vale, queda algo más No, no me quedan objetos, eh Estoy jodido No me quedan putos objetos Si cambiamos ahora con Aeris y Rep13 Tendría recuperación con Aeris Queda otra fase, ¿no? No he acabado todavía con él Me mira así y lo dejo todo What the fuck Simpeando fuertemente al Sephiroth Y no es para menos Queda alguna fase más, ¿no? Tiene que quedar alguna fase más, seguro Pero los recursos estoy jodidísimos No me quedan nada Nada más que un TurboTel Ahí está Vale, siguiente fase Dame más Dame más Hostia, me veo... ¿Cómo la mierda? No, no sé de una mierda esto Ahí, mucho mejor Siguiente fase Oh, qué buena Vale, de esto tampoco puedo hablar De esto tampoco puedo hablar Pero Lo ha... Hostias Hostia puta Vale, vale Buen guiño Guiño importante ahí Guiño importante ahí Ve con cuidado Este temazo es de... Sé de dónde es y me encanta Marcas un futuro No existe Un importante eso Aquí es... Es el primer lugar del mundo. Es necesario tu fuerza, Cloud. ¿Puedes evitar que te vayas a tu sueño? Ahora es colega, ¿sí, Friot? Parece que no quiero. Esto era lo que yo quería. Pero estoy muerto. A no ser que sea como yo creo que va a ser, estoy muerto. Vale, es una cinemática. Ok. Esa no lo hacía cuando te controlaba yo, cabrón. Ahora es que yo algo. Tengo que censurar eso. No, 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 no. No, no, no. Desde mi conocimiento El original El cual no voy a Utilizar ahora Esperaba algo diferente Pero no está mal El nuevo presidente Que era el vicepresidente antes Pero como su padre está En la mierda Mola cuando dicen Claudio Y Barreto A mi me encanta cuando dicen Barreto Están Escarlata, Palmer, Reeves Heidegger Están todos los altos ejecutivos De Sinra aquí reunidos El vicepresidente Ahora presidente Rufus Va a ser la ceremonia de coronación O algo Por cierto No queda ningún boss final más Porque esto parece como muy postgame En plan Debería quedar algún Bueno Aunque si hay un boss detrás de Sephiroth Sería raro Pero un Genova o algo así ¿No? Por si no ha sido bastante Fácil teniendo en cuenta Que no he hecho O sea No he configurado una puta mierda Bueno También está en nivel normal O sea Debería jugarlo en dificil y tal Cuando se desbloquea Después de pasarte en el normal El profesor Hoyo Era el único alto ejecutivo Que faltaba Y ahora ha visto Que le han robado a Genova Que se la lleva a Sephiroth O Sephirotho De hecho dicen Sephiroth En Japón Me haría un aro impreciso Bueno Katori está chorreando aquí Con Rufus también A ver Son todos hermosos Que son todos muy guapos Bueno, bueno Tenemos aquí Está chorreando el chat Ya tenemos el chat Horny Como siempre Esto lo Dime que me dejan Me dejan hacerlo Dime que me dejan hacerlo Siempre que sale este señor Es bien Vale 100% Recomiendo No jugar Final Fantasy 7 Remake A quien no haya jugado Crisis Core Final Fantasy 7 Remake Es un spoiler de cojones De Crisis Core Ni siquiera te amplían Crisis Core lo suficiente Supongo que las siguientes Entregas del Remake Te lo hacen Pero Pero hice bien En pasarme Crisis Core Antes de jugar al Remake Hice muy bien Vamos a ver esto Porque este tal Sack Ha ganado el combate Pero Eso era el horizonte De sucesos ese Los ecos y demás Que están reescribiendo Lo que sea que sea esto Futuro Pasado Presente Porque del Sack Esto no sabemos Una puta mierda Pero ha nombrado a Cloud O sea que Cloud está por ahí O sea que Bueno Yo obviamente sé todo lo que pasa ¿Vale? Pero La gente Que no se ha pasado Lo original No Y el Crisis Core A mi esto no me gustó nada Eh Un minutito Ah Dices Con respecto a Crisis Core O con respecto a lo que iba a pasar aquí Lo he tomado como que Era Que me estabas anticipando Que iba a pasar algo malo Después de esto Entonces quizá me he equivocado yo Pero es un minuto Vamos a ver esto Están reconstruyendo el El séptimo cielo El Seven Heaven O al menos han sacado el cartel Vale Esto pinta que no va a haber Ningún boss final Después de esto Final, final Más final que Sefirot No creo Digo igual me ponen un Genova O algo así Después de Sefirot Ha sido bastante fácil Pero bueno Está en dificultad normal En lo que Porque a pesar de De ir en las últimas De objetos Y de materias Y demás Y de configuración Y demás Lo he pasado a la primera Igualmente Espera Está vivo Ni de coña Esto no me gusta Esto no me gusta Esto no me gusta O sea O sea que Vix está vivo Y Jessie Vix está vivo Wedge estaba vivo Si Jessie también está viva No me gusta nada O sea Por cosas Por cosas No me gusta nada Eso ¿Torcha? ¿Qué? O sea ¿Qué? 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 No, 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 no. O sea, esta cinemática no conserva las armas que yo había utilizado. ¿Estás bien? Yo también voy. Si, 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 si. Si, 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 si No puedo decir nada. No puedo decir nada. ¡Aquí está, Claudio! ¡Aquí está! ¡Que buena esa! ¡Que buena esa! ¿Sora?... ...¿Kirai Dana? ¿Qué hecha de manos, la placa? Ah bueno, ha dicho Sora Kirai Dana, o sea... Sí, se refería a la placa, supongo. Porque Sora es cielo y Kirai... Con la negación o lo que sea eso Es que no lo odia Supongo que se referirá a la placa Pero créditos finales Así que acabamos de terminar Final Fantasy VII Remake Y a mí me queda tiempo para Silent Hill ahora Diseñado por Tetsuya Nomura Más conocido como el que diseñó El diseñador de personajes del VII original O el director de toda la saga Kingdom Hearts Creo No lo he jugado prácticamente en nada De hecho en nada A Motomotori Yama Este tío es importante también Pues fin, fin del Final Fantasy VII Remake Ahora es cuando debería Vamos a esperar a los créditos Porque al final de los créditos habrá algo más Ahora es cuando debería hablar de mis impresiones Acerca de todo el juego, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!